Era un jovencito que empezaba maravilloso, pero no maravilloso físicamente, ni sexy, que es lo que les gusta ahora marcar mucho el sexo, ¿no? Era encantador, era limpio, era lleno de energía, lleno de ilusiones, y me llegó el corazón. Y tuve un romance con él. Pero yo misma lo corté. ¿Por qué razón? Por miedo. ¿Miedo al amor? No, miedo a las diferencias. ¿No te arrepientes de eso? No. Yo creo que de todos modos hubiera terminado y de una manera mucho más dolorosa.